Voces montañeras, voces montañeras al aire. Historias campesinas. Una rosa quemera de aquí, con mi cariño se puso a jugar. Hay una rosa quemera de aquí, con mi cariño se puso a jugar. Historias campesinas. Una huerta, allá en mi casa, donde cultivo comida. Historias campesinas. La agricultura y el medio ambiente se escuchan en la radio. Estamos aquí en el corregimiento de la bolsa con don Ciro Mafla Sánchez. Él es un habitante de acá, del corregimiento, y nos va a contar un poquito su biografía, su historia de vida en la ciudad de Cali y aquí en Palmera. Muy buenas tardes don Ciro. Quiero que le cuente a la gente un poquito de su biografía. Bueno, yo les puedo decir que tengo, voy a cumplir 79 años. Me nací en Cali, bautizado en la catedral y denunciado en la notaría cuarta. Estudié en San Juan Bosco, hice cuarto año, tercero, cuarto, hice primero, segundo, tercero y cuarto. Y luego inicié el SENA. El SENA hice tres años de soldadora eléctrica y autógena. Y ahora pues que hay válido, menos válido y ya no puedo trabajar. Pero puedo indicar, puedo decir, puedo enseñar. ¿Cómo llega usted aquí a Palmera, don Ciro? Porque no le cuento un poquito a la gente. Llegué por cuestiones del destino. Yo vine a hacer un trabajo al trapiche La Garla. Vine con otro soldador y me quedé. ¿Dónde queda La Garla? Cuéntale a la gente dónde queda. Iniciando la bolsa que ya se acabó el trapiche y eso era de don Carlos, de los señores Gahona. Entonces de ahí ya yo me quedé aquí y ya, ahora ya no hay trapiche, ya no hay nada. Ahí lo que tienen es una bodega, bodega de tres estrellas, bodega de no sé qué. Ya es cuestión de negocio, pero no es de caña. Es cultivos de caña, pero no para moler, porque ya la venden para otros ingenios. Que se acaparan toda la caña que se produce por el lugar. Como buen caleño, ¿qué conoce de Cali? ¿Su cultura musical? ¿Sus sitios turísticos? No, los sitios turísticos de Cali, indiscutiblemente el Cerro de las Tres Cruces. Lo que fue Meléndez, los bañaderos de Meléndez. Don Ciro llega a la salsa a Cali en los años 60 con Richie Ray, Bobby Cruz, el mismo Piper Pimienta, la Guarachera Celia Cruz, porque no nos cuenta como buen caleño y como buen bailarín de salsa. Que fue y que es todavía indiscutiblemente los sitios de rumba en Cali. ¿Qué sitio recuerda de esa época? Uno de los sitios importantes de acá fue Las Delicias en Meléndez. El Grill San Nicolás en el Parque San Nicolás. Aquí en Nelly, también cerca San Nicolás. El Séptimo Cielo en la octava en que seguía al frente de Bavaria. ¿Cómo se bailaba en ese tiempo la salsa? Estaba era la Sonora Matancera, los Ahijados, los Padrinos, los Compadres, Matamoros, los Quetacacinos, la Riverside y algunos otros conjuntos que vinieron también de Cuba. Pero cuando llegó ya la salsa, entonces ya invadió y entonces se convirtió Cali en la capital de la salsa de Colombia. La Sucursal del Cielo, como la llaman ahora, ¿no? Sí, la Sucursal del Cielo es indiscutible, pero pues ahora ya los bailaderos son muy sofisticados y nuevos ritmos. Es muy raro ya ver bailar a Sonora Matancera, es muy raro ver a los guaracheros de Oriente, porque tiene que ir a determinados puntos especiales. Se acabó Juanchito, que era el centro espectacular del baile, la rumba el día sábado y lo venía con la familia. Comerse las famosas empanadas vallicaucanas y toda esa cuestión. Entonces en ese tiempo había un trayecto que le decían vulgarmente huevo fijo, que era desde la primera hasta el barrio Obrero, por la orilla, por toda la 25. Cuando la explosión del 7 de agosto, desaparecieron casi todo eso y hubo una cantidad de muertos ahí, de mujeres y todas las cosas que solo encontraron piernas, cabezas y todo eso. Eso fue en el 58 más o menos. También llega la época de Carlos Gardel, de El Buen Tango en Cali, ¿no? El Buen Tango, claro. Y llegaron los bailarines de tango, que eran bailarines de salsa también como Benin Nogin, que fue bailarín de tango, de milonga y de candombe. ¿En qué cree usted que haya cambiado Cali después de ser llamada la sucursal del cielo y la llegada de la salsa a la ciudad? ¿En qué ha cambiado? Bueno, se cambiaron, llegaron otras culturas, porque llegaron otros ritmos y llegaron otras cuestiones y el pueblo ya no fue así como tan ingenuo. Y vino mucha gente huyendo de la violencia e invadió la ciudad. ¿Y qué moda recuerda de esa época? Ah, la moda era de pantalón campana. Hubo primero pantalón de 15 de boca, 10 de doblez en el pantalón y 45 de rodilla. Posteriormente cambió al revés, 45 de boca abajo en la boca manga y 15 o 16 en la rodilla. Así que le decían campana. Y entonces, después ya vinieron los blue jeans en forma y ya se volvió esto ya diferente a como era Cali antiguamente. Ha cambiado demasiado porque hay muchas civilizaciones y Cali es una ciudad muy cosmopolita. Aquí llega el que llega y ya, es bien llegado. Muchas gracias, don Ciro, por este gran aporte a la historia y a la cultura de Cali y del Valle del Cauca. Pues, ¿qué podemos hacer nosotros? Darle cabida al que llega porque él también tiene derecho a vivir. Y eso es parte de lo de nosotros. Nosotros somos sumamente amables y tenemos fama porque nos dicen que somos vagos, pero no, todos no somos vagos. Digamos que sea un 10% pues para ponerle una cantidad. Informo para Radio Voces Montañeras, Hernando Calero. Historias Campesinas. Una rosa que me era de aquí, con mi cariño se puso a jugar. Hay una rosa que me era de aquí. Historias Campesinas. En una huerta, allá en mi casa, donde cultivo comida. Historias Campesinas. La agricultura y el medio ambiente se escuchan en la radio. Se escuchan en la radio. Voces Montañeras. Voces Montañeras. Al aire. Al aire.